muy buenas a todos a ver primeras impresiones del galaxy a 33 o no está la caja igual la caja no no vienen con la caja y acá tiene un tema que ya venía con esto esto es para prensa viene sin caja no sé no me pregunto porque la caja igual trae un cable usb c a usb c traducido la mayoría tenemos usb c a y si es así el tema de la ecología se va al demonio porque no vas a tener un cargador de comprar un cargador que dependiendo te diría comprar de marca comprar los de samsung o alguna otra empresa no te vayas por comprar otro comprar de marca porque te gastas uno bueno vamos a estar casi 77k en el hot esta porquería no sé qué se hacen ahora que todo ofertas sí 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 y yo se hagan de cine pero independientemente que yo sea grande de cine a ver trae eso trae el pinche no trae carcasa así que no mucho más la caja muy finita así que si se perdió la caja la verdad no perdemos demasiado tenemos el teléfono que ya viene ahí le agradecemos a la gente de samsung que después de esto no me van a dar nada más un teléfono pero bueno a ver hay un tema en la caja te dice ciertas cosas creo que la pantalla por lo que leo acá es super amoled punto 1 1080 viene ahí tiene 6.4 que para mí es un tamaño ideal para para manejo diario está bien mucho más no peso 186 gramos creemos que no hace dieta tiene 5g bien ahí pues un gama media baja no lo digas y gama media de entrada bueno si se auto persea viene ya con android 12 bien bien o sea que por lo menos tres actualizaciones vamos a tener viene con one u 4.1 solamente una versión que es la exynos 1280 de 5 nanómetros o sea es procesador propietario de samsung veremos qué tal funciona no solamente con antutu sino con otras cosas iremos viviendo a ver qué tal con juegos en el día a día bla 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 la madre es una g 68 trae 6 giga de ram 6 tiene 90 hercios pero por lo que estoy viendo la verdad no igual está está porque está está ahí 128 de almacenamiento tenemos tres cámaras verán el machete de 8 una de 48 la común 4 cámaras dije tres 8 mega la ultra guay una macro de 5 bien ahí y una de profundidad de 2 2 bien ahí o sea vamos vamos a ir viendo sólo filma a 4k a 30 bien bien para hacer un gama de media de entrada más que bien la cámara de selfie es de 13 la tenemos ahí tipo 11 gota de totín y qué más fíjese que no tenemos ya de tres y medio se va por bluetooth o por el por este de acá yo lo uso tengo los akg que me vinieron ese 20 fan edition y va espectacular tiene sonido estéreo muy bien ahí me gustó eso me gustó no tenemos radio eso tanto ya no me gustó 5.000 miliamperios y cuando vas a comprar un cargador o si tenés un cargador admite hasta 25 de carga no me pregunte ahí puede carácter uno hace 8 mil 500 de 10 a ver lo expliqué en un medio de acá así que pase por ahí el michelo y véanlo si no lo quieren ver no lo vean no me pregunten me hace un resumen sí a ver primeras impresiones mías es liviano hay que verlo con funda no voy a gastar una funda obviamente lo saca de la caja por más que tenga córner y gorila gas métele un templado o un genérico que te cubra la mayor cantidad de espacio de la pantalla o le compras uno para el teléfono que un poco más muy nuevo porque te va a costar un poco igual que la funda pero se consigue se consigue dentro de todo va medianamente bien qué más queridos amigos tiene ip67 se agradece eso muchísimo muchísimo ahí no es ip68 no es un teléfono a ver para la gama no es un teléfono barato pero trae un montón de cosas bastante buenas bastante buenas que en la gama está bien digamos 77k va a ser un teléfono que vas a poder utilizar varias veces que tienes una buena pantalla quiero ver insisto cómo es el tema de podemos poder tener 6 gigas de rato lo que quieras pero quiero ver cómo es el tema de del día a día este procesador que trae cómo se mueve cómo va el 1280 de éxinos qué es lo que nos interesa a nosotros ni más ni menos o sea mucho más otra de las cosas que tiene buena a primera vista es el tema de que la los ppi los píxeles por pulgada que es lo que si vos te acercas y miras y te eso son 411 después de los 360 380 creo que ya el ojo humano casi no lo ve a no sé que vos me digas que sos stein óptimo no voy a hacer el chiste porque no lo conoce nadie de los años 70 en fin qué más queridos amigos hoy quién fue que me escribió si no me quedo con miguel no bueno si no sepan disculpar que me hablaba creo que tienen ese 21 fan edition y quedarán mejorado muchísimo con la nueva versión de la actualización que recibió de one u el tema que subió hasta los niveles de rendimiento en lo que es testeo y todo eso y porque recordemos que el c21 fan edition acá la que llegó en la versión exynos entonces creo que la 20 21 vuelvo así no me acuerdo pero tampoco le tenemos mecha esto porque es un exynos vamos a probarlo no creo que me lo deje en tanto tiempo para ir viendo actualizaciones y lo que he visto yo te lo digo por lo menos te lo muestro mejor no 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 se asuste muchos de los teléfonos que nos prestan a veces a prensa quedan con rom que no la podés o sea no se puedan actualizar en algunos casos sí como fue el fort 3 zeta fort 3 pero en este caso fíjate que tengo de primero de febrero y con la política que tiene samsung de actualización no es verídica esto ya me ha pasado y cuando vi el tema de la rom te dice la ca ca en el versión actual no sé que cuando es ca no se actualiza vuelva si no me acuerdo bien exacto pero ya me pasó con la tablet y me pasa ahora con esto pero insisto está bueno que vayan actualizando los productos y que vayan mejorando rendimiento no sé este no sé a mí no me vaya de actualización de este pero ya te digo es un tema de el teléfono que se usa para prestar lo entiendo porque porque cada vez que va actualizando vaya a un problema listo yo prefiero que no lo traben porque está trabado ahora no puedo saber si llega una actualización informarte pero bueno igual a la gente samsung no lo prestó así que bueno suscribirte al canal da la campanita dale like y compartirlo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de chat y uno de difusión pregúntanos dejárnoslo con el entero que puede instalar tal juego tal otro pero siempre está en tres cuatro total soy el manco maestro no pasa nada así que bueno como primeras impresiones a tiene wifi dual la por lo menos yo lo que tengo acá que pude testear en las 2.4 que está corriendo ahora y las 5.8 o 5 y la verdad bastante bien todavía no le puedo poner el chip así que bueno en algún momento lo vamos a hacer nada más dejaron los comentarios insisto si querés que hagamos alguna prueba o algo no sé ir y con el coso así haciendo balabarismo a ver cuánto me dure y que no se astille el coso nos vemos en otro momento la realidad y prosperidad y que destino no los alcance